www.ecuadorinmediato.com www.ecuadorinmediato.com La Fiscal General del Estado sigue en controversia y su presencia pública cada vez se agudiza más en términos de cuestionarle su participación ante el público. Se genera controversia alrededor de su imagen porque desde el principio, desde cuando ella inició su gestión, enfrentó este drama de presencia pública cuestionada por falta de legitimidad. En Ecuador Inmediato Premium, yo profundizo este tema y yo le pido que se afilie. Apóyenos, venga, respáldenos y permítanos seguir contando la historia. La doctora Diana Salazar llegó al cargo cuestionada. Distintos sectores le cuestionaron por sus conocimientos, por la nota del 10 sobre 20, por su presencia en el examen oral. Pero fue impuesta por Julio César Trujillo y su pestilente legado de corrupción. Luego de ello, el ejercicio del cargo le ha ido contribuyendo una y otra vez. En lo que ella llama su lucha por la corrupción, los cuestionantes son por su selectividad al aplicar la justicia. La tesis de grado, la controversia de la impericia, el haber manchado a la Universidad Central en un escándalo que no tiene nombre en términos académicos, o el artículo científico que al parecer fue alterado y confrontado por un grupo de universitarios a nivel internacional que le cuestionaron duramente los conocimientos de la doctora Diana Salazar. Digo, ella se mantuvo con el respaldo de muchos sectores que consideran que era su obligación ejercer el cargo luchando contra el correalismo. ¿El anticorrealismo ha hecho de las suyas para respaldar a la doctora Diana Salazar? Sí, y se debate arduamente en distintos sectores, especialmente en las redes sociales. El escándalo ahora es por su embarazo. Respetable, sin duda. Pero, como explico en Ecuador Inmediato Premium, y le pido que por favor se afilie para entender el contexto de lo que estoy diciendo, la grave controversia, otra vez frente a la opinión pública, es que la doctora Diana Salazar y el señor presidente de la Asamblea, Henry Kronkle, han exhibido, es que es un embarazo riesgoso que no permite el juicio político. Y logran la suspensión del juicio político en la Asamblea, pero no responden a ese cuestionante que muchos sectores le hacen. Si el embarazo es riesgoso para el juicio político, ¿por qué no lo es para todo, incluido la gestión de la señora Diana Salazar? O también para eso, vamos a aplicar la selectividad. ¿Qué hace eso? Controvertir más a la doctora Diana Salazar y su presencia pública. Súmele en la cereza del pastel que el embarazo de la doctora Diana Salazar fue anunciado por Ronnie Aliaga, su cuestionador, su presunto amigo personal, que ha venido denunciando desde hace algunos días atrás este embarazo que ahora es motivo de suspensión del juicio político, con lo cual le da plena validez a los dichos de Ronnie Aliaga. Grave, gravísima es esa circunstancia, pero cada vez se le hace más difícil ejercer su presencia pública ante el país a la actual fiscal general del Estado, hasta cuando termine su cargo. Venga a Ecuador Inmediato Premium, le pido que se afilie, denle su clic en gracias, denme su like y permítame seguir cuestionando y contando la historia. Veinte años, sigo luchando por la vida.